Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa en últimos momentos. El tema del momento Rusia y Ucrania. Temores de conflicto llevan a Europa a invertir más en su armamento. La Unión Europea dio un nuevo paso para reforzar su postura militar. Otros presupuestos se verían relegados. No olviden dejar un comentario en este video. Estaremos al tanto de todos los de todos los argumentos frente a esta información. Y no se olvide dejar un me gusta también de antemano. Muchas gracias. El conflicto que libra a Rusia en Ucrania y el temor a haberse envueltos en el conflicto empujó a los líderes europeos a rearmarse para que el bloque sea más autónomo y reduzca su dependencia de la protección de la OTAN. El temor al conflicto es muy diferente entre países. Para Francia parece muy lejano, pero esto no es cierto. Los misiles rusos están desplegados en Bielorrusia, advirtió el presidente de Francia Emmanuel Macron. Esos misiles balísticos de corto alcance en principio tienen capacidad de ser equipados con ojivas nucleares. Al final de una difícil discusión, los líderes europeos aprobaron una declaración conjunta en la que se comprometieron a aumentar sustancialmente su gasto en defensa. Ese paso sería para aumentar la capacidad de actuar de manera autónoma y asegurar la asistencia mutua en el bloque. El conflicto llegó en un momento en que Europa y Estados Unidos se aprovechaban de una excelente recuperación. Del centro de reflexión Germán respecto a las tensiones que genera a este cambio de lógica armamentística, en línea la presidenta del Banco Central Europeo aseguró que en solo dos semanas la invasión rusa aumentó considerablemente los riesgos al anunciar que la institución monetaria redujo medio punto su previsión de crecimiento de la zona euro en 2022 a 3,7 por ciento. El FMI también avisó que rebajará las suyas. Ante el fuerte mensaje, el jefe de la diplomacia europea, Joseph Borrell, propuso a los líderes europeos liberar un nuevo aporte de 500 millones de euros para alcanzar un total de mil millones para la financiación de la compra de armas solicitada por Ucrania. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activan la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Más de dos millones de personas han huido del país. Esta guerra injustificada contra un vecino pacífico también está haciendo que Putin le cause sufrimiento a sus ciudadanos. Se ha arrestado a miles de manifestantes anti guerra. Estados Unidos, junto con nuestros aliados del G7, tomó otras medidas para que Rusia enfrente consecuencias. Anunciamos medidas adicionales contra las élites de Rusia para que tengan un costo severo diplomático y económico. Y esto incluye acciones con individuos que están en juntas directivas de importantes entidades financieras de Rusia. También estamos designando a 12 miembros del Duma por encabezar los esfuerzos en esta campaña y también a la esposa e hijos de Dmitry Nishkov. Se han establecido controles a exportaciones de artículos de lujo a Rusia y a Belarus para aquellos que están propagando esta guerra electiva se benefician de productos estadounidenses. También estamos prohibiendo la importación de alcohol, alimentos de mar y otros productos de Rusia y se está suspendiendo a Rusia el estatus de nación comercialmente más favorecida. Aparte de eso, estamos comprometidos a seguir apoyando a Ucrania y a contrarrestar la desinformación de Rusia. Tenemos un apoyo incrementable a Ucrania y a sus aspiraciones. El Kremlin no puede ni debe dictar las decisiones de política exterior de otros países. Ese principio es fundamental para el apoyo del mundo a Ucrania. La Federación Rusa convocó a una reunión del Consejo de Seguridad de la UNO para usarlo como una plataforma de desinformación sobre armas químicas y biológicas. Como dijo el embajador Thomas Greenfield, Rusia pidió esta reunión del Consejo de Seguridad con la finalidad de mentir y de propagar desinformación. Usar el Consejo de Seguridad para propagar mentiras es algo repugnante, pero es lo habitual de Putin y sus cómplices. Ellos pueden estar contando con que Estados Unidos y la comunidad internacional pierdan el foco. No va a ser así. No vamos a dejar esto atrás. El mundo no se va a desentender. Todos estamos y seguiremos comprometidos y unidos con Ucrania. No habrá alivio de sanciones o de otros costos derivados de estas acciones de Rusia hasta que el presidente Putin revierta su agresión. Con esto paso a sus preguntas. Quisiera comenzar con Irán, aunque me acusen de estar perdiendo el foco. ¿Cómo ve usted la situación con esta pausa? La relación que tiene Rusia con todo esto. El emisario especial Rob Malley y su equipo regresaron hoy a Washington para consultas. Regresaron a Washington. Como hemos dicho, estas son negociaciones complejas. Seguimos trabajando con un pequeño número de puntos indudablemente difíciles. Lo dije ayer y en esta fase de negociaciones, después de 11 meses, estas negociaciones indirectas que comenzaron en abril, gradualmente se va llegando a un pequeño número de los temas más difíciles. Y son los más difíciles por su complejidad, por los retos que conllevan. Pero seguimos pensando que estamos cerca de un potencial acuerdo. Este es el momento para que todas las partes demuestren seriedad de propósito. Podemos y debemos llegar a un acuerdo para restablecer el convenio nuclear, pero hay muy poco tiempo para hacerlo. Ustedes han escuchado que estamos cerca, pero hay factores externos que están incidiendo en las negociaciones. Las delegaciones están volviendo sus capitales. Habrá que tomar decisiones en lugares como en Teherán, en Moscú. Y si existe la voluntad política y la seriedad de propósito, pensamos que podemos volver muy pronto a tener cumplimiento. No hay decisiones que tomar aquí en Washington. Están ustedes satisfechos con la situación actual y depende entonces de los iraníes el resolver ese número limitado de asuntos. Yo no quiero ahondar mucho en los asuntos pendientes. Son unos pocos, pero el hecho que tenemos confianza en que podemos volver al acuerdo, si hay seriedad de propósito, habrá que tomar decisiones en Teherán y en Moscú. Usted habla de factores externos, pero ¿es plural o es un factor? Bueno, hablando de cosas que no voy a ahondar. ¿Cuáles son estos factores? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.